Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword & Mark y vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest VIII, el periplo del rey maldito. Hoy para hacer el desafío final de este juego, que es matar a todos los dragones seguidos, con la mitad de la vida, eso sí, pero también enfrentándonos contra el jefe final de los dragones, el dragón final, que ya lo veremos, es el dragón, es durísimo, es la cosa más dura del mundo. Muy bien, antes que nada, ¿vale? Quiero que hagáis unas cuantas cosas. Tened por lo menos unos cuantos elixires délficos, yo tengo uno en cada personaje, más que suficiente, diría yo, ¿vale? Que recuperan todo el PM de una vez, ¿vale? Y bueno, vamos a ver si tenemos algo por aquí que nos pueda ayudar, pero a primera vista ya no tenemos nada perfectamente. Equiparos a Sword con el armadura, ¿de acuerdo? El equipo dragobiano, porque va a ser muy, muy bueno para aquí, porque defiende mucho el fuego, el hielo y también los estados alterados los defiende de puta madre. Además, la mata de dragones nos va a servir muy bien. Y Sword está al nivel 65, eso significa que ha aprendido uno, el ataque final, el ataque imprescindible que es el alma del dragón, habilidad dragobiana para lanzar tu espíritu de dragón sobre un enemigo. Este ataque suele quitar entre 450 y 600 de vida a un enemigo, eso significa que si lo mentalizamos al 100, matará a un enemigo al instante, sea cual sea, ¿vale? Y otra cosa os quiero decir, queréis ver el, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llamaba? Sí, el final alternativo del juego, ¿queréis verlo? Pero, si queréis verlo, ¿de acuerdo? Yo no lo he visto nunca, yo no lo he visto nunca, ¿sabíais qué? Es que me he dado cuenta ahora. Yo creía que tenías que desactivar a todos los enemigos del juego para verlo, pero solo se necesita tener, ¿de acuerdo? Esto, el anillo argón, ¿vale? Muy bien, si desactivas todos los enemigos del juego, ¿vale? Lo que te da estrode, te da el anillo doctrinal, ¿vale? Que sirve para que no aparezca ninguna lucha en tu camino, es como una protección sagrada, pero permanente, es una mierda, ¿vale? No lo voy a hacer eso porque me va a tirar horas y tampoco es imprescindible para el juego, ¿vale? Y nada, vamos a por la batalla final. Estoy con poco PM, pero ahora me curará, ¿de acuerdo? Recuerdo el dragobiano este, el amo de los dragobianos. Y vamos a hacer la última prueba, vamos a luchar con todo. Y si nos matan, pues ya sabemos que hemos luchado bien. Seguramente este vídeo se dividirá en dos o tres partes, ¿vale? Dos o tres monstruos, bueno, dos o tres dragones a la primera, dos o tres dragones a la segunda, y dejaré el dragón final para un vídeo especial, ¿vale? Y nada, vamos allá, dragón, dragón o espada real, no hace falta, ¿vale? Podemos ponernosla porque quita mucha vida, pero la super falco espada, lo bueno que tiene es que si haces un ataque con falco espada, ataca cuatro veces. Así que nada, con este enemigo, bueno, ya creo que ya lo visteis por primera vez, pero da igual, vamos a matarlo otra vez porque quiero hacerlo todo a tope. Vamos a mentalizarnos a tope y espero... Y bueno, este enemigo siempre hace una habilidad que deja al héroe casi siempre a eso, es enganchado, como veis. Solo afecta al héroe porque es dragobiano y es bastante jodida la habilidad, es un poco cabrona. Bueno, hay un ataque de estos que quita algo de vida, pero no es nada. Llevad cuidado con el PM, es lo único. Tenemos bastante porque estamos a muy buen nivel, pero bueno, así creo que no lo matamos, ¿vale? Ahora Jessica se mentalizará, está al 50. Así no lo matamos porque lo dejamos con muy poca vida. Vamos a hacerle parte yermos, azote doble y vamos a hacer una falco estocada, venga. No creo que nos mate. Vale, unos 500. Tiene 3000 de vida este enemigo, es bastante poderoso y suele esquivar bastante. Madre del amor de Dios, a ver si lo matamos en este, si tenemos suerte. No, va a atacar, ¿no? Quita mucha vida, eso también. Y se mentaliza, por eso quita tanta vida, porque se mentalizan muy... Y bueno, no lo matamos, perfecto. Vamos a dejarlo con poca vida, ¿vale? Para matarlo en el siguiente turno, en este vamos a curarnos, ¿vale? Vamos a curarnos, sí. Entonces vamos con Yangus a hacer una pandereta de tensión. Es que... Ah, puedo matarle, pero no quiero. Voy a hacer... Oh, voy a hacer multicuración. Es que va a atacar primero, ¿verdad? Bueno, con un azote doble al 5 de tensión, yo creo que lo matamos. Vamos a hacer una multicuración para estar más o menos bien, ¿vale? Aunque entramos con poca vida. Creo que el siguiente, el dragón vermillón, tiene menos de 4.000 de vida. Y seguramente lo matemos con la habilidad especial que acaba de aprender el héroe. Y nada, vamos a atacarle con Jessica a tope, ¿vale? A ver si lo matamos o atacamos antes. Seguramente lo mataremos. Azote doble. Atacando solo. Es que lo vamos a matar. ¡Oh! Hijo de puta, esquiva mucho. Jessica es mucho más rápida que él. Me ha jodido, tío. Ahora empezamos con muy, muy poca vida con el héroe. Es la putada que siempre tienes que matar a este tipo antes. Como veis, tiene muy poca vida, ¿vale? Y nada, ha sido vencido. No nos da nada de experiencia ni nada por el estilo, ¿vale? Y vamos, ahora sí, con todos los dragones seguidos con la mitad de la vida, cada uno. Vamos a ello. Dragón vermillón, el primero. Y nada. Vamos a equiparnos y eso con la espada. Uy, con la espada. La he matado a dragones. Pero os voy a enseñar la habilidad a Alma del Dragón. Quita 32 de PM, es un huevazo. Debería curarme con Omnicuración. Lo que vamos a hacer es defender con Sword. Usar la pandeleta de tensión con Yangus. Jessica va a utilizar la aceleración. Y Angelo, la pandeleta de tensión otra vez. Vale, perfecto. ¿Por qué hago esto? Porque voy a utilizar multicuración con Angelo. Quiero guardarme todo el PM, todo el PM que pueda con Sword, ¿vale? Vale, perfecto. Y bueno, vamos a guardarnos todo el PM, como digo. Quita poca vida también, menos de 200. No ataques al mismo, no ataques al mismo. Bien, ya vamos a ver las palabras, perfecto. Perfecto, no quita nada, no quita nada. Y vamos a hacer una multicuración con Angelo, que nos va a dejar a todos muy muy bien. Y vamos a mentalizarnos con el héroe. Pandeleta de tensión. Jessica también se va a mentalizar, ¿por qué no? Y vamos a hacer a multifortalecimiento, ¿qué digo? Es que a veces me pierdo mucho multicuración. Creo que es más rápido que el hambre. Sí, te sobras, vamos. Y cura no toda la vida, pero casi toda. No está mal. Creo que estaba al 20. Qué putada, tío. Quería curar toda la vida. Vale. Utilizamos la pandeleta, estamos al 20. Probamos cuánta vida quita al 20, el ataque este último. Es que yo creo que al 50 estaría ya bastante, bastante bien. Que no nos quita mucha vida. Un ataque desesperado, esto es lo peor, porque siempre, casi siempre te va a matar a uno. No pasa nada. Vamos a mentalizar con el héroe. Jessica. Fuf, ¿qué hace Jessica, tío? Vamos a utilizar una debilitación, a ver si se puede. Y una resurrección plena a Yangus. ¡Perfecto! Bien, nos da al 50, perfecto. Nos resulta afectado, qué putada, tío. Y resurrección plena. No creo que nos mate ahora a nadie. Sería una putada. Ataca, esquiva. ¡Ja! No he esquivado, tío. Es muy fácil que esquive Jessica. Otro ataque desesperado, no me mata. No me mata, porque tenía mucha vida. Vamos a ver el ataque este, cuánto quita. Alma de dragón. Seguramente lo mate de un golpe. Así que vamos a ver si puede... Tenéis que estar a la máxima de vida cada vez que acabéis un combate. Porque si no, se os va a hacer casi imposible. A ver, Angelo... A ver si llega antes la pandereta de tensión. Mira, qué ataque más chulo. ¿Lo mata? ¿Lo mata? No, pero lo ha dejado con muy poca vida. Perfecto. Ah, claro. Si no tenía la doble... Hostia, pero puede... Hostia, qué reventón. Ja, ja, ja. Vale. Tenemos muy poca vida. Creía que Angelo iba a atacar primero, tío. Hostia, pues ahora estamos jodidísimos, chaval. Y nada, se transforma con el dragón... Verme... A ver... No. Ese. Esmeralda, ¿vale? Este tenía mucha vida. Creo que tiene cuatro mil y pico, ¿vale? Pero es lo único que tiene. Así que vamos a intentar matarlo rápido. Pero como veis, es que no tenemos vida, tío. A ver si llegamos con suerte con una omnicuración. Qué cabrones, tío. Es que me han jodido. Me han dejado curarme. ¡Buah! Qué putada. Qué putadón. A ver... Golpe, parte yelmos. Vamos a hacer... Hostia, pandereda de tensión, tío. Acceleración. A ver si se puede. Y Angelo... Es que, ¿para qué? Si me va a atacar... ¡Oh! No sé cómo, no sé por qué, pero... Sward ha sacado toda la velocidad de sí mismo. Ja, ja, ja. ¡Ay, qué grande, tío! No, me puede paralizar este ataque. No, 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 no. No, perfecto. Jessica, esquiva. Esquiva. Ah, tío, esquiva un ataque, Jessica. Puedes esquivarlo fácilmente. Perfecto. Creo que somos más rápidos que él ahora, aunque no tengamos casi nada de misión, pero bueno. Vale, perfecto. Con este dragón voy a ponerme al 100, o voy a intentar ponerme al 100, porque tiene muchísima vida y quiero matarlo de un golpe. A ver si se puede, ya que tenemos bastante vida en esta. Vale. Yangus, de nuevo. Pandereta de tensión. Jessica. Jessica podría hacer debilitación. Creo que este sí que baja. Y Angelo... ¿Qué hacía Angelo? Voy a hacer otra pandereta. Espero que no mate a Jessica. Creo que no la va a matar, vamos. Aunque ya os digo que es muy fácil... Ah, debería hacer doble potencia. Pero por lo menos no hemos renuncido nada de defensa. Qué putada. ¡Hostia! Se ha puesto enseguida, tú. ¡Uh! Estamos a mucha tensión todos, chaval. ¡Uh! Perfecto. Ahí estamos. ¡Puta! A la, a 200 de tensión, ¿os imagináis? Madre mía. Podemos matarle fácil incluso. Podemos hacerle mucho daño a esta. Si no nos mata Jessica... Jessica puede aguantar un golpe fácil, ¿vale? Puede aguantar un golpe. Incluso puede esquivarlo. Seguramente lo esquivará. Es que puede esquivar más de la mitad de los golpes. A ver si... Vamos, vamos. ¡Uh! ¡Desquiva! No esquiva, tío. No esquiva ni de coña, tío. ¿Por qué? ¿Por qué no ha esquivado ese? Si es súper fácil que no esquive. Vale, no duerme a nadie. Es muy difícil que duerma. Y más a Sward que tiene... ¡Joder! Por lo menos no ataques... ¡Uf! ¡Uf! Vamos, vamos, vamos. Ángelo, utiliza toda tu velocidad. ¡No! Creía que iba a utilizar toda su velocidad. ¿Lo matamos de un golpe? Dime que no. Vale, perfecto. No lo matamos. Es que no estoy en doble potencia. Si estuviera en doble potencia... ¡Madre mía! A ver si Yangus, por un casual, lo mata. ¡Oh! ¡Qué puta pena, chaval! ¡Qué puta pena! Estaba ahí, ahí, ahí. ¡Ruja! ¡Ah! Este es el que hace daño, tío. Y hace un huevo. ¡Buah! No puedo... No puedo largarme así. No, desde luego no puedo largarme así. De mal. Para la batalla que viene. Vamos a hacer una omnicuración. Si, eres tú, tío. Y vamos a defender. ¡Uf! Hacenme caso, venga. A ver si vamos con más vida. Es que es primordial ir con mucha vida, tío. A las próximas batallas. Porque nos la puede hacer fácil. Bien, brúa venenosa. Esquivad, esquivad, esquivadonos. No, 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 no. ¿Dos? ¡Ay, madre, tío! Y ataque desesperado, por supuesto. ¡Ah, señor! ¡Dios, chaval! ¿Qué me estás contando? Dos con brúa venenosa. Vamos a hacer una drago estocada. Parte yelmos. Azote doble. Y ángelo, por favor. Ahora sí que te lo digo, por favor. ¡Bien! A ver si lo matamos en esta. Es muy probable. Dios, lo de la bruma me ha dejado súper roto, tío. ¡Oh! ¡Qué puta mierda! ¡Uf, uf! Menos mal, menos mal, menos mal, menos mal. Aunque quedaba Jessica, menos mal. ¡Uf! Pues ya está otro. Mira, una simiente de destreza. Hay un 13% de posibilidades de que te la suelte. Es bastante fácil que te suelte uno o dos, ¿vale? En este, esto, vale. Este es el plateado. ¿Qué hacía el plateado? Tenía mucha defensa o algo por el estilo, ¿no? ¡Wow! He gastado ya 100 dpm. Bueno, no está mal. 100 dpm con dos monstruos. Seguramente utilizaré un... Uno de estos. Un elixir Elphica. Vale, vamos a utilizar... ¡Oh, adictras y en la pandereta de tensión! Jessica. Vas a utilizar la aceleración que tanto me gusta. Y antitoxinas. Vamos a ir curándonos porque nos puede dar un sustete este. Bueno, va. Tenemos mucha vida. Podemos aguantar. Bueno, vale, perfecto. Panderetaca de tensión. Vale, 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 vale. Por lo menos ahora podemos curar con Angelo en el próximo. Esquiva. Ah, esquiva. Esquiva, 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 esquiva. Tío, Jessica, tío. Por favor, esquiva una, macho. Es muy fácil que esquives. Tienes la habilidad. Tienes la habilidad de la armadura y la habilidad pasiva de... De sin armas, tío. Y no esquiva. Pero ni una puta vez, chaval. Fintanizar, Yangus, Panderetaca. Jessica. ¿Qué podemos hacer con Jessica? Debilitación. No va a llegar, me parece. Vamos a hacer debilitación para probar. Y una multicuración. Si nos curamos bastante. Bueno, nos curamos al tope, pero nos curamos un huevo. Perfecto. Vale, 209, sí. Este, este hay que hacerle. Este hay que hacerle eso. Ta-pam. Creía que la debilitación... No. Creía que la debilitación cuanto más tensión tenías, más quitaba. Espantosamente glacial, chaval. Dios, casi 200 al suor. Esquiva. ¡Uh! Ya era hora, chavala. Bueno, no lo mataba, pero ya era hora que esquivara una. Por lo menos. Vale, y ahora vamos a hacer... Por favor, a ver si entra en tensión. 100. Jessica va a hacerle otra... ¿Qué cojones? Voy a hacerle una doble potencia y lo va a matar de un golpe con una espada... Sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Ah, multifortalecimiento. ¿Lo hacemos? Lo vamos a hacer. Es que... Es que no quiero que me haga un crítico. Creo que este también hace crítico. Si no, no lo hubiera hecho, multifortalecimiento, y me hubiera tensionado. Pero sé que como Yangus va a meterle en tensión al 100... ¿A que sí, Yangus? ¿A que eres muy majo? Vale, perfecto. ¡Ah! ¡No, tío! Lo hemos jodido. Igualmente, yo creo que en este turno lo podemos matar. No nos quita casi nada de vida. ¡Oh! Este ataque lo odio, tío. ¿Por qué has hecho este último ataque, chaval? No puedo entrar así en la segunda batalla. Me reventaría. Hacer parte de Yelmos. Azote doble para quitarle un poco de vida, nada más. Y... ¿Qué cojones? Si con un ataque que le hagamos... Vamos a hacerle debilitación y con un ataque que le hagamos... Con un ataque... Con una drago estocada yo creo que lo matamos, como he dicho. Y... Uf. Voy a quitarme ya de una vez por todas. ¿Dónde está, tío? ¡Ah! ¡Qué toxinas! ¡Madre de qué me parió! Vale, omnicuración otra vez. Es que no puedo asistir así en... En otra batalla. Vale, perfecto. Vale, reduce otros 209. ¡Ah! Vale, no me ha sacado un poco de vida. Yo creo que en el siguiente está muerto. Si no me duerme a sword, claro. Bueno, perfecto. ¡Chúpame la negación mágica! ¡Ja, ja, ja! Vas a morir. Vas a morir, vas a morir, drago estocada. Vale. Creo que lo mato, vamos. Y si no, estará muy cerca. Pandereta que ha de tensión. Ángelo a la falco estocada, por ejemplo. Yo qué sé. Vale, perfecto. A ver si lo matas, sword. A ver si lo matas. Si lo matas... Perfectamente muerto ahí. Lo ha quitado casi 5000. Yo creo que es mejor la drago estocada que el alma de dragón, ¿eh? Estoy casi convencido. Vale, otro dragón. ¿Qué venía ahora? ¿Cuál drape venía ahora de dragones? ¿El azabache o no? Primero es el dorado. Este que hacía, tío. Ya no me acuerdo tantos dragones. 18 minutos. Lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? Y nos quedan... Quedan este, el dragón dorado, el azabache y el divino que los dejaremos para el siguiente. Y después, en otro capítulo, haremos el final. El dragón supremo. ¡Hasta luego!